Desde el municipio de Bariloche, junto con la Asociación de Artistas Plásticos de la Ciudad, impulsamos el proyecto Tapabocas Solidarios Intervenidos por Artistas. Una propuesta solidaria que fusiona el arte y salud para cuidarte y colaborar con todos los artistas locales de nuestra ciudad. Para poder cuidarnos entre todos, es importante adoptar todas las medidas de higiene y prevención. Con tu aporte, estás ayudando a toda la población artística. Para más información y para consultar los puntos de venta, ingresá a www.bariloche.gov.ar barra Salud Arte, Municipalidad de San Carlos de Bariloche.